Un niño de 10 años de edad fue arrestado por llegar a amenazar con una pistola de juguete que parecía real a esta vivienda ubicada en la calle Evergreen de Burbank. Una señora de 67 años que padece cáncer se llevó un gran susto. Tocó tan fuerte que mi mamá abrió la puerta y cuando mi mamá abre la puerta, el niño está con la pistola y le dice, you suck. De acuerdo a esta madre, el niño bajó las gradas de espalda apuntando con la pistola. Luego gritó el nombre de su hijo que también tiene 10 años y que asiste a su misma escuela. El caso está relacionado con el llamado bullying en los centros de estudio que esta vez se trasladó hasta la propia casa de la víctima. Yo creo que nomás vinieron a amenazarlo más, se le burla. El niño que portaba el arma vive en el vecindario. De acuerdo a la familia afectada, no andaba solo. Buenos días. Visitamos la vivienda de la familia del niño que ha ocasionado este problema, pero nadie respondió al llamado. Los vecinos están alarmados. Es bastante dramático. Más en la situación, ¿verdad? De que cuando hay ancianos. Los problemas entre los niños se iniciaron aquí, en esta escuela Roosevelt de Burbank. De acuerdo a la madre del menor amenazado, hace un tiempo se registró una pelea entre ambos, por la cual fueron castigados. Ahora teme por la seguridad de su hijo. Me da miedo que vaya a la escuela. ¿Ahorita no está yendo a la escuela? No, no. Ayer ni hoy tampoco va a ir. Las autoridades de la escuela están averiguando el caso, mientras esta madre pide que se resuelva rápido la situación. Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!